moto blog cotidiano benelli 752s la sorpresa la novedad de la marca una naked de media alta cilindrada 754 centímetros cúbicos muy lindo producto muy lindas especificaciones técnicas que ahora vamos a repasar esto sale por lo general después del test así que si no lo vieron véanlo ahí está toda la info y nuestra apreciación más en detalle esto va a ser mostrarles un poquito cómo se desenvuelve la moto en la ciudad así que vamos a ponerla en marcha estamos con el tablero modo nocturno vamos a aprovechar a verlo porque afuera es de día y no se va a volver a ver esta imagen muy 8 bit muy muy retro me encanta ese tipo de tablero es un tft de mediana calidad el modo de día es bastante distinto así que también quería aprovechar para mostrarles eso vamos a ponerla en marcha para muy lindo muy lindo 754 centímetros cúbicos bicilíndrico paralelo algo normal en la marca que sea bicilíndrico paralelo nada sorprendente por ahí pero esta es la primera benelli al menos que llegue a este mercado bajo la nueva gestión este china digamos porque es de otra manera que tiene un motor con el cibuñil calado 270 grados en vez de a 180 o 360 como son muchos motores paralelos este es a 270 que hace como una cosa así parecido a la royal enfield interceptor igual a la o sea igual a la interceptor en cuanto a orden de encendido igual a la mt07 en cuanto a orden de encendido que es una de sus grandes competidoras vamos a probarla vamos muy bien ahora sí salimos y arrancamos con el motoblock cotidiano de esta benelli 752 s vamos a empezar rápido a contarles un poco de esta ficha técnica tenemos un motor de 754 centímetros cúbicos doble árbol de leo a la cabeza inyección electrónica bicilíndrico en paralelo y hasta ahora todo muy muy normal muy benelli excepto que este motor a diferencia de prácticamente todos los otros motores de la marca tiene un cibuñil cruzado un cibuñil calado 270 grados un orden de encendido que obviamente no es ningún invento nuevo pero lo están empezando a usar un montón de marcas en los últimos años cada vez con más frecuencia el bicilíndrico paralelo con orden de encendido a 270 grados es un motor que tiene como por ejemplo mi Royal Enfield Interceptor la Yamaha MT-07 la Honda Africa Twin la KTM 790 y es una es un orden de encendido que le da opa muchos autos antiguos hoy que le da por ahí un torque un poco más accesible a bajas vueltas esta moto tiene 75 caballos a 8500 vueltas vueltas tiene 65 Nm a 6500 una entrega de torque máximo mucho más bajo de lo que la marca nos tiene acostumbrados y esto nos permite tener un poco más de suavidad en el motor una mejor entrega de potencia que se siente y bueno es algo que que sale de lo que nos tenía Benelli acostumbrados con motores calados a 180 grados que simulaban mucho el orden de encendido un motor de cuatro cilindros obviamente los cuatro cilindros todos están tienen como la misma arquitectura vamos a pasar ese auto que no sabe muy bien a dónde está yendo quiero salir del medio y bueno nada es aparentemente el futuro de la marca van todos los modelos la TRK 800 tiene el mismo motor que esta así que va a ser una mecánica que la vamos a empezar a ver más y más en la marca y habiéndolo probado en esta moto la verdad que es un gran salto hacia adelante en cuanto a refinamiento entrega de potencia y carácter los otros motores sonaban muy lindos pero la verdad es que había que acelerarlos mucho para sacarles el jugo y este motor es muy fácil de llevar pasando del tema motor dejemos eso de lado uy medio border suspensiones Marzocchi adelante de 50 milímetros un grosor atípico para una moto de este rango de precio y segmento suspensión delantera regulable en precarga compresión y rebote algo que también es atípico en este rango de precio y potencia muy bienvenido ese detalle en esta moto y un monoyoc trasero que solamente tiene regulación en precarga algo normal y tampoco nos llama la atención agradecemos mucho la regulación en la horquilla delantera que quizás es es el tren que más sensación nos transmite al manejar en un ámbito cotidiano obviamente calculo que Marc Márquez tiene un control mucho más fino de la suspensión trasera que yo pero la delantera es algo mucho más accesible fácil de modificar y que por ahí va a hacer más diferencia en el día a día estamos pasando a autos muy extraños hoy después voy a hacer un compilado al final de todas las cosas raras que pasé pasando de suspensiones tenemos frenos Brembo incluyendo una bomba Brembo discos de 320 milímetros adelante, 260 atrás con calipers de 4 dobles de 4 pistones adelante y un caliper solo de 2 pistones atrás la caja de 6 marchas ahora que pongo punto muerto me acuerdo hay un fraco que está como con muchas ganas de pasarme de vuelta después que más, hablamos de los frenos hablamos de la suspensión, hablamos del motor obviamente hay un test ride de esta moto que cubre todos estos aspectos en mucho mayor detalle ya vimos adentro el tablero versión nocturna, esta es la versión diurna tiene media hora de temperatura, nivel de combustible, cuenta vueltas que es vertical y después horizontal velocímetro, odómetro total, odómetro parcial y hora muy importante en la ciudad ah, y el indicador de marcha manubrio ancho, lindo, tiene balizas, tiene ABS obviamente algo que me parece que no mencioné refrigerada por agua toda la iluminación LED, la usamos de noche ayer y la verdad nos encantó, nos sorprendió nos pareció que tiene una iluminación bastante potente y muy clara tiene un trapecio que se te forma adelante muy claro la tecnología LED ya la conocemos nos encanta y la verdad que tener una moto con ese tipo de luces es muy lindo yo quiero doblar pero no sé si puedo el indicador de marcha muy útil sobre todo para nosotros que saltamos de una moto a otra, a otra y a otra y esta moto para esas cosas los 75 caballos y 66 Nm la verdad que vienen bien se agradecen muchísimo porque te ayudan a salir de de cualquier tipo de situación vamos a hablar acá en calle es una moto bastante dócil la verdad que se puede andar muy tranquilo muy despacio y se puede andar muy rápido van a ver después un pequeño segmento en autopista el sonido del motor completamente distinto junto con este nuevo orden de encendido nos encontramos con un carácter un sonido completamente distinto ahí pegando un saltito para no perder los buenos hábitos hablando de esa patinada de recién tenemos cubiertas Pirelli Ángel Gran Turismo o Ángel GT muy buena cubierta la estuvimos probando en el autódromo de Berta en Córdoba vayan a ver ese video que sin dudas que ya salió donde ponemos esta moto a prueba a una velocidad bastante considerable doblando como corresponde frenando como corresponde probando los frenos los frenos son excelentes para la ciudad sobran el ABS en ciudades muy bienvenido y hablando de la electrónica ya que estamos la moto no tiene control de tracción algo que me gustaría que tengan obviamente ahora ya están todos los super expertos diciendo yo cuando andaba en moto en la F2 en el 98 no teníamos control de tracción bárbaro estamos en el 2021 casi 2022 y el control de tracción es algo que ahora existe y que muchas motos tienen y que a esta moto no le vendría mal porque 75 caballos son unos cuantos y la verdad es que te podés llegar a meter en problemas muy rápido sobre todo si las condiciones de adherencia no son las ideales en el asfalto seco un día de sol somos todos Mark Márquez pero la verdad es que en la vía pública las condiciones pueden cambiar muy rápido ya sea porque en una esquina está mojado porque hay aceite porque hay gasoil porque cambia el tipo de superficie hay un montón de razones por las cuales la adherencia puede cambiar para más o para menos y si es para menos uno puede llegar a terminar en el piso muy rápidamente de navidad es la moto la verdad es que muy rápido ya estamos en cuarta marcha en cuarta ya nos alcanza para pasear tranquilos tener suficiente reacción como se ve y llevar la moto relajada pero con margen de elasticidad para aprovechar algún huequito y como ahora por ejemplo está este auto que está yendo despacio y se lo quiero pasar y la verdad es que la moto responde muy bien la moto nos sorprendió este nuevo motor está buenísimo la ciclística en la calle en el uso cotidiano obviamente sobra sobran frenos sobra suspensión sobra todo acá están todos los super fotógrafos de Instagram el asiento es duro es un asiento bastante 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 duro hoy hicimos más o menos de haber hecho casi 200 kilómetros ya son las casi 6 de la tarde arranqué a las 8 de la mañana salimos con la gente de Brooklyn Riders hasta Villa Verde Motor Company almorzamos ahí después pegamos la vuelta yo salí acá fui para allá después fui para allá después volví para acá y ahora estoy filmando esto y la verdad es que estoy hace un rato largo arriba de la moto y estoy cómodo son esos asientos duros que son como ergonómicos a pesar de ser duros y se deja se deja obviamente es una moto para la ciudad pensada para la ciudad no es una moto pensada para viajar y por ahí es mejor tener un asiento duro que sea por ahí un poquito más amigable en la conducción deportiva es una moto que la repito la probamos en un autódromo y nos pareció excelente y bueno ahora usándolo en una ciudad me gustaría que sea algo más muy sencillo pero estuve todo el día y estoy bien es bastante ancho el asiento del acompañante ya lo probé pues la moto la tengo hace un par de días ya es cómodo vas bien vas con los pies cómodos los pedalines de freno y cambios son regulables y la moto tiene una altura al piso que con 1.80 sobra con 1.70 se la calzó un compañero mío y le quedó muy bien y de hecho se sentía más a gusto con eso que con motos bastante más chicas ahora les voy a mostrar en la próxima frenada lo flexionada que me quedan las rodillas cuando bajo los pies que es algo que seguramente muchos se van a preguntar y mientras llegamos a ese punto del semáforo que me espera en dos cuadras más o menos vibraciones de esta moto nada nada de nada es un motor muy sereno está bien balanceado la verdad es que lograron un nivel de refinamiento impresionante hay cosas que no me gustan de esta moto el tablero si bien es tipo TFT deja algo que desear las piñas de instrumentos también y por todo lo demás la verdad que es una muy muy linda moto no tengo nadie atrás pegado así que vamos a mostrar lo ágil que es para la ciudad si tienen que esquivar algo la verdad es que es muy buena moto para todos los días muy recomendada no tira mucho calor la verdad es esa ahí llegamos a tiene anti rebote también algo que me acabo de acordar frenamos un 80 llego con las rodillas flexionadas me puedo parar de hecho y me queda me queda lugar para pararme tenemos juego de luces tenemos la maneta del freno es regulable en cuatro posiciones está ahora en tres para poder apretar y no pellizcarme los otros dedos y mientras esperamos el semáforo vamos a la autopista como es la Benelli 752S en autopista creo que este es el lugar donde mejor se desempeña acabamos de cargar nafta tenemos el tanque lleno la moto en su peso máximo y es una moto que a 132 de tablero tenemos más o menos 10 kilómetros de error una cosa así es una moto que a 130 va velocidad de crucero total si suponemos que vivimos en Alemania y tenemos un pedazo sin restricción del autobahn de la autopista podríamos viajar a 150 creo que tranquilos es una moto que supera los 200 kilómetros por hora y la verdad que en una autopista sí obviamente hoy tenemos viento en contra el viento es un factor pero a velocidades normales la verdad que no no molesta si tenemos un casco más o menos silencioso la verdad que se pasa bien bueno llegamos a un peaje y vamos a continuar después del peaje continuamos después del peaje con la venil la verdad seguimos sorprendidos hicimos recién un viaje de unos 140 kilómetros más o menos y es una moto que le puede seguir el ritmo a motos de cilindrada incluso más alta esta no es una moto chica para nada pero es una moto que se siente a gusto a velocidades máximas vamos a pasar estos autos solo para salir del medio 140 son más o menos 130 kilómetros por hora y la moto la verdad funciona a la perfección recomendada para tragos de autopista totalmente sumada como dije recién buen equipo se hace bastante llevadero el viento la verdad ahora tengo viento en contra y no lo estoy sufriendo la mano no se me vuela siento que el aire me está pasando me está pegando más o menos en la parte de arriba del casco y hace la situación bastante llevadera como les digo estoy volviendo un viaje de 150 kilómetros y la moto en autopista 10 puntos bueno ya la vieron andar en autopista en calles en avenidas en avenidas un poco más rápidas si vieron el video en el predio de Bertha Experience nos vieron en un autódromo la verdad es que ya más más no les podemos contar de esta moto nuestras impresiones de esta moto son muy buenas nuestro contacto en estos ya voy 3 días resetí el odómetro con un poco más de 200 kilómetros le había hecho como 30 más más o menos estoy en cerca de 300 kilómetros ya con la moto sabemos que hay mucha gente que no va a tener la posibilidad de probarla y tomen nuestra palabra que es una moto linda la exigimos bastante esta es la misma moto que estuvo en Córdoba con todos los manijas que la querían acelerar a fondo y que la aceleraban a fondo y que le daban al corte en los tres cambios que podían subir los pasaban al corte a los tres y la moto está intacta no tiene ningún tipo de problema de nada la caja está impecable la verdad es un producto robusto como ya ha demostrado la marca en estos años que tiene en nuestro país este 752 esta planta esta plataforma llega para darle una bocanada de aire fresco a la marca y la verdad nos encanta ahí está y volvió el modo nocturno y bueno la verdad es que nos esperábamos honestamente mucho menos los motores de Benelli son motores que hay que siempre llevarlos y esperar a que la potencia se haga presente y cuando llegas a ese rango de RPM los motores responden bien pero eran motores que había que que enroscar bastante para sacarles el jugo dicho así en términos de motociclista y acá tenemos una moto que es mucho más accesible que tiene mucho más para dar a bajas vueltas que dobla bien frena creo que el mejor atributo que tiene son los frenos Brembo con calipers de cuatro pistones que te frenan en una moneda con ABS encima es una gran frenada la suspensión además que es parte integral de de lo que sucede cuando frenamos es muy buena es muy progresiva cuando carga no no hace tope rápido después se pone dura no hace ninguna cosa rara es una suspensión firmada por Marzocchi que es la misma marca que equipan las Mb Augusta entre otras marcas y bueno nada esto esto es andar en una 752 en un uso cotidiano nuestras felicitaciones a la Emilia por seguir apostando a nuestro mercado y traer un producto nuevo con todo lo que eso conlleva esta moto se ensambla acá y bueno nada es un orgullo la verdad que el país siga creciendo y siga creciendo la oferta de motos en nuestro mercado si tienen alguna duda lo escriben en los comentarios vayan a la nota en motoblog.com tenemos un sitio dedicado a ustedes al mundo de las motos que la verdad tratamos de estar siempre actualizándolo con la última información del mercado y todo lo que tiene que ver con las dos ruedas así que comenten suscríbanse entren a motoblog.com y nos vemos en el próximo cotidiano un saludo que lindo por el amor de Cristo y nos vemos